Hemos hecho un comunicado en conjunto con todos los concejales para aclararle a la población, sobre todo a los beneficiarios de las becas, el motivo por el cual todavía no se ha pagado. Aquí desde el Consejo se ha solicitado al Ejecutivo en tiempo y forma el monto para pagar las becas y hasta el día de la fecha no lo hemos recibido. ¿Son becas, ayudas educativas? Son becas educativas, cada persona que las solicita tiene que venir con cierta documentación, entre ellas un certificado de estudios regulares, o sea, tiene que ser gente que está estudiando y a partir de ahí se pagan estos montos de las becas que están fijados en ordenanza, ya de antemano, o sea que se sabe que ese dinero tiene que estar disponible para eso. ¿Son muchas personas las que se ven beneficiadas? Depende de cada concejal, de cómo agrupa, pero sí, yo diría que unas 300 personas por lo menos. ¿Desde cuándo no se pagan? La última vez que se pagó fue en mayo, de marzo a mayo se pagaron y están faltando de junio hasta el día de la fecha. La gente pregunta si realmente no le hemos estado tomando el pelo a los concejales respecto a las becas. Como bien lo decía el presidente, cada alumno y cada institución, porque también recordemos que hay subsidios que les entregamos a instituciones educativas, no es de una manera política, sino es que son chicos que realmente están estudiando y que realmente lo necesitan para afrontar los gastos. Estas partidas presupuestarias, lo que llama poderosamente la atención, que son de jurisdicción número 2, o sea, directamente son del Consejo Deliberante, y que hoy no esté ese dinero nos llama poderosamente la atención. Pero bueno, hay muchos desmanejos financieros que están claramente a la vista de los vecinos, las obras inconclusas, que no se han podido terminar, en fin, proveedores que no cobran su sueldo, la luz cortada en el municipio, el combustible cortado en el municipio. Entonces hoy no nos sorprende para nada esta situación, lo que sí nos preocupa de sobremanera porque son los dineros de todos los malarguinos, no de los concejales. Eso hay que aclararlo porque los beneficiarios directos de los 14 millones que se adeudan es la gente de Malargua, no los concejales.